Hola chicos, soy Herrier, bienvenidos a un vídeo de primeras impresiones, estamos en esta ocasión con Deep Sky Derelict Es un juego que ha salido ayer, ¿vale? Hoy mismo me envió la clave, Snowbound, Snowhound, perdón, Snowhound Games, ¿vale? Lo cual, desde aquí se lo agradezco un montón, y la verdad que es un juego que le tenía echado el ojo Porque me encantan los juegos de estrategia por turnos, me encantan, y también, a ver, si combina un poquito El tema de cartas y roguelike como Slade Spire, ya me ganan, me ganan de lleno El juego está en español, cosa que agradezco muchísimo, pensaba que estaba en inglés, le he dado ajustes, he visto los idiomas Y he visto español y me he corrido del gusto, ¿vale? Porque se agradece infinito que los juegos salgan al menos traducidos a español No te digo que todos estén doblados, porque hacer un doblaje para todos los idiomas debe ser un trabajo titánico y muy costoso Pero traducidos al menos se agradece muchísimo A ver, Deep Sky Derelicts es una mezcla de juegos de estrategia por turnos, ¿vale? Y rol, también con combates tácticos de cartas, ¿vale? Cosa que me llama mucho la atención a los Lades Spires Y con toques roguelike No sé muy bien de qué estilo, habrá que verlo, imagino que irás progresando con una serie de grupos Que quizá tengan muerte permanente Y suben de nivel los mejores y etcétera Y se trata pues de, creo que tienes que abordar naves y explorarlas, saquear, mejorar tu equipo E ir avanzando, ¿vale? Lo que me llama mucho también del juego es el aspecto gráfico Tiene un toque así como de cómics, ¿vale? Los combates son muy a lo cómics Con los típicos textos grandes, exagerados de ¡pam! Todo eso Y no sé Tiene bastante pinta Parando ya de hablar, vamos a probarlo Campaña A ver, continuar, ¿no? Porque no tengo nada creado Eh, se crean automáticamente, ¿no? A ver Sí, cada vez que le doy se crean nuevos Al azar Normal, difícil A ver Se permite guardar y cargar Si matan a todo tu grupo, puedes cargar partidas anteriores Modo permamuerte Una única oportunidad Si todo tu equipo muere, se acabó el juego A los Darkest Dungeon Que por cierto, me habéis estado preguntando mucho por Darkest Dungeon, ¿vale? Ya lo retomaremos No os preocupéis Me estoy tomando un descanso Y a ver Si sale más contenido O no sé cómo lo voy a hacer El tema de la sangre me rayó bastante en su momento Y me Como que me dejó Me quitó ganas de jugar Pero bueno, a ver Venom Sansón Cato salvaje Manitas Manitas, rastreador ¿Qué tenemos? Tenemos médico Líder Manitas Ah, vale Como 5 o 6 clases Hostia, pero es que no sé que es cada una, ¿eh? Ah, mira, coño Mira, 6 clases Rastreador Carácticas y habilidades Los rastreadores son luchadores escurridizos Que usan ataques precisos para eliminar a los enemigos más duros Y quedar indemnes 35 daños de arma Cartas con 18% más de daño Cartas con 18% más de duración 4% más de probabilidad de crítico en arma En cartas de armas Ah, vale Cartas de arma tienen 18% más de daño 18% más de duración Y 4% más de probabilidad de crítico Curioso Tecnología Cartas con 10% más de daño A escudos Curioso, ¿eh? Habilidades Asesinar Hostia, que complejo, tío Esto es súper rol Puede equipar su arma de distancia Cuchilla de energía Herramienta Núcleo de escudo Rastreador suena bien, ¿no? Agresivo 5% de daño cuerpo a cuerpo 15 al mental ¿Qué es mental? Ventajas de carta Un 3% más poderosas Cartas con 3% más de duración 5% más de créditos De contratos Y tareas Astuto 5% de reciclaje No sé lo que es el reciclaje ¿Qué es el reciclaje? ¿Lo puedo ver en algún lado? Neurótico 2 a la iniciativa Iniciativa me imagino que es Lo de poder atacar primero Etcétera 5% de la evasión Vale, el rastreador se supone Que es un luchador Ha dicho escurridizo, ¿no? ¿Le ponemos evasión? También le ponemos daño Le podemos poner daño Porque si dice que usa ataques precisos Y tiene aumento de daño En armas y todo esto Vamos a ponerle daño, ¿eh? Agresivo, va Manitas ¿Qué es el manitas? ¿Te ha pasado que necesitas una bomba Pero solo tienes una tostadora? Deja las manos de un manitas Además de saber luchar Los manitas hacen maravillas Con un clip Y un par de tuercas También se les da bien Encontrar recursos Saqueo Es como la Como la pava del Darkest Dungeon ¿Cómo se llamaba esta tía? No recuerdo Que robaba más cosas, ¿no? Elige una carta de la mano Para hacer una copia de ella ¡Wow! Pueden volver a robar Estas dos cartas de mano inicial Disparabilidad de crit De reciclaje Las cartas de sacado Casan 20 más de daño A ver, nos ponemos un matón Y un médico Que es un líder Tu líder puede mejorar Rendimiento del personal Y desmoralizar a los enemigos Vale, el bardo de toda la vida El healer Esto será seguro Con luchador a distancia, ¿no? Más capaces para su ciencia electrónica Lo convertirán en aliados valiosos A la hora de mejorar los escudos De montar robos de asesinos Ah, vale Este es buffa Y eso, ¿no? Los matones Con su complexión corpulenta Son los luchadores Cuerpo a cuerpo Idóneos Se especializan En atraer la atención del enemigo Y aplicar la fuerza bruta Mira, voy a ponerme un matón Voy a ponerme un médico Un matón Y un rastreador Voy a hacerlo así Ya está Matón 5% reciclaje Iniciativa Evasión Evasión, ¿no? El matón Para que tanquee y esquive Y aquí vamos a poner un médico Las heridas graves Hay que tratarlas en el hospital Pero el médico puede ayudar Al grupo con su repertorio De estimulantes Y químicos Algunos incluso tienen sus Ofensivos Ah, usos ofensivos Paralizar No sé qué Inmunizar Me voy a robar una carta Cuando... Vale Ya iré leyendo todas las habilidades A medida que las vaya necesitando Médico ¿Puedo cambiar el retrato? Ah, sí, mira ¿Quién tiene cara de médico? Este tiene cara de bonachón Este es médico ¿Quién tiene cara de matón? Este tiene cara de matón ¿Cuántos más hay? Sí, hay unos bien feos, ¿eh? Me cago en la puta Hay tíos muy feos El matón Y rastreador va a poner una chica, tío ¿Alguna chica ahí guapa? Venga, tú No le puedo cambiar el nombre Venom Eh... ¿Qué pongo? Kai'Sa Eh... Yo qué sé, tío Garen No, Garen no me mola Darius Y el médico Pues... Rakan Normal Aquí Comenzar Tengo mucha curiosidad, ¿eh? Tengo muchas ganas al juego Subgobernador Saludos, busca tesoros Te estaba esperando No necesito decirte que el mundo es injusto Eso lo sabes mejor que nadie Como aristócrata que soy Apenas puedo imaginar las penurias Que pasáislo sin estado Por eso te ofrezco la oportunidad De dejar atrás toda esta brutalidad ¿Y en qué consiste la oportunidad? Dame la versión resumida Dame la versión resumida, va Infórmame en cuanto sepas algo sobre la nave nodriza Demuestra que eres útil Y te daré un permiso de trabajo más amplio Si encuentras y aseguras la nave nodriza La ciudadanía es tuya Ten en cuenta que no eres la única persona Que recibes tu oferta Te recomiendo que te des prisa Es como un cómic, ¿lo veis? Qué guapo, tío Vale, estamos ya aquí en el menú, ¿no? Rakan, esta es la estación Aquí nos preparamos antes de cada misión Puedes contratar mercenarios en la guarida ¿Suele ser una buena inversión? Ah, suele ser una buena inversión Pásate por la casa de empeños Cuando quieras comprar objetos Cabrón, no me has dejado terminar de leer Pawn Shop Aquí no está rico, ¿o qué? Venga, entrad Núcleos de armas Modificaciones Equipo Tenemos de todo ¿Tenéis equipo recién sustraído? ¿Del que deshaceros? Sin problemas Nos gusta la PDA para saber dónde vamos Arma de mano de avería de entumecimiento Arma a ligera distancia a nivel 1 Me cago en la puta No entiendo nada de esto todavía Célula de energía ¿Sería para conseguir 300 energías? Estoy un poco a mi aire todavía No me han explicado nada Station Hall Aquí no estaba Vale, aquí no estaba Cepago Tengo que irme Irse Deep Sky Medical En Deep Sky Medical tratamos toda clase de heridas Traumatismos, incluso defunciones Sin embargo, el tratamiento tiene un precio Así que intenta no perder tus órganos Muy a menudo Ah, vale Cuando quiera curarme O cuando quiera resucitar a los personajes Vengo aquí, ¿no? Joder, me equivoco todo el rato El salón de los mercenarios El taller de las mejoras, ¿no? Clientes Os doy la bienvenida a mi taller Tiene mejoras útiles para carroñeros Y viajeros por igual Os lo prometo No encontraréis algo así En toda la galaxia Mejoras de escáner ¿Qué es el escáner? ¿Qué es la energía? ¿Qué es el inventario? ¿El inventario? No sé qué es el escáner Uno de rango de escaneo 15% de aumento de coste de energía Muestro una alerta Si se detecta una trampa dentro del rango Uy, eso es importante, ¿no? Escaneo pasivo Uno de rango visual 25% de coste de energía por movimiento No voy a comprar nada Hasta que me entere de que es cada cosa Y eso solo lo haremos Cuando entremos en partida, ¿no? Hola, esta es la guarida ¿Lo creáis o no? Es el centro de entretenimiento de la estación Vendemos vidas para olvidar el dolor O si buscáis el dolor Tenemos contratos Ah, aquí tenemos que aceptar un contrato Ah, vale, vale, vale Contratos Chatarrería honesta En el palacio de la chatarra del bueno de Hank Compremos piezas en buen estado Pero un precio sin igual Si nos traes 3 piezas intactas Del robot conserje modelo T Te recompensaremos con creces Esta es muy cara, ¿eh? O sea, nos da un montón de dinero Por lo cual seguramente sea difícil Esta da menos Por lo cual Voy a por esta para probar Investigación de gusanos Soy Slank Proveedor de sustancias refinadas Y necesito que me traiga 5 intestinos de gusano Sé lo que estás pensando Estás siendo gusanina No puede ser otra cosa Pues te equivocas Son para mi tesis sobre la dieta De los gusanos Te lo aseguro Te pagaré cuantiosamente Quizás está demasiado Por 5 intestinos Piénsalo, ¿vale? Ah, puedo aceptarlos todos Mercenarios Plantel lleno Ah, vale Tengo el plantel lleno, ¿no? Son 3 personas nada más Furia ¿Qué es eso? ¡Ay, no he leído! Deep Sky Express Te llevamos sin explotar O te devolvemos el dinero ¿Esto es la energía? ¿Puede ser? Detalles de vuelo Destino Jelevia 17,3 años luz Masa 7 millones No sé qué Está disponible ¿Por qué me sale aquí una exclamación? No sé dónde tengo que ir, ¿eh? ¿A Jelevia o a furia? Cerrar PDA Ah, vale Abrir PDA Misiones Mira, Jelevia Ah, si teníamos ya misiones Teníamos Jelevia Y Jelevia Encuentra a Yolas Y datos de exposición Busca los datos de exposición En el de relicto de Jelevia Busca los datos en el de relicto Pues vamos para allá, tío Vamos a Jelevia, ¿no? Let's go Quiero ver, quiero luchar Wow Volver a estación Vale, aquí estamos Dame un toque y venid aquí Cuando queráis volver a la base Y tened cuidado Son mis personajes, ¿no? Abrir PDA Escanea para revelar la zona que nos rodea Así sabremos qué esperarnos Haríamos bien investigar Todos los puntos de interés Coño ¿Puedo alejar el map? Ah, vale, gracias Estoy aquí, ¿no? Vale ¿Y hacia dónde puedo ir? ¿Solo puedo ir hacia abajo? 10PE ¿Qué son los PE? Escaneo Ah, área de escaneo alrededor Radio 2 Coste 50 ¿50 de esto? Esperar 5PE Acciones General de energía Traje protector Baliza de extracción Tío, aquí falta un poquito de De tutorial, ¿eh? Porque no sé muy bien qué Escaneo Escaneo Me he movido de habitación Pero no hay nada ¿Aquí qué hay? Señal ¿Qué es esto rojo? 24 y 26 No pierdas de ojo Nuestra reserva de energía Si se agotan Los sistemas de soporte vital Empezarán a fallar He tirado el escaneo Por si me revelaba algo Pero Mira un enemigo Ah, no Recoger clientes en sitios como este Es de chiste Pero de chiste malo ¿Eres el taxista enviado A recoger a Hansel Yolas? ¿De qué clientes hablas? El mismo que Visticalsas Me ha encargado que recoja Hansel Yolas Una coleccionista de tonos puros Pero no logro dar con ella Se supone que está en esta nave Abandonada Pero me ha dado esquinas Y me está volviendo loco ¿Seguro que está a bordo? Mira, te explico He ganado el premio A mejores detectores de clientes De la empresa Taxis De Tenhauser ¡Tenhauser! Eso es de The Blade Runner Desde que se localizaron Las aduanas interplanetarias Así que sí Estoy seguro de que está aquí Pero casi me he gastado Toda la energía buscando A tal Yolas Y tengo que volverme a la nave Si la veis Decidle que se dé un poco de prisa Tendré los ojos bien abiertos ¿Vais encontrar Yolas? Vale Entonces Y en estas habitaciones Que están como limpias No hay nada No sé si ir para estas habitaciones A ver si hay algo Me raya un poco Que tenga que utilizar O sea Cerrar la PDA Cada vez que quiera ver Lo que hay No hay nada Tío A ver Escaneo Voy como ¿Qué es esto? ¿Qué hay aquí? Buscar Botín Bien hecho Busca todas las mods De equipamiento que puedas Nunca están de más La pestaña inventario De la PDA Incluye una lista De los mods Y demás objetos Que encontremos Coger todo Entonces Esto Ah mira mira 300 de energía Ah vale 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 Esto es para explorar ¿Qué es esto? Disparo de precisión Ah vale vale Roba dos cartas Usuario O aliado Del daño de arma Dos turnos Recargar 40% El máximo de escudos Buah que complicado La célula de energía Está apagada Y no funciona Buah ¿A dónde voy? Ha encontrado algo aquí Parece Buscar Mira Implante mental de distracción Herramienta mental de nivel 1 5 mental 5% desactivar una carta Un turno al atacar What? Oh enemigos Por fin Almas En paradas Imitando proto Coles de condate ¿Qué dice tío? Prepárate para la lucha A ver ¿Esto cómo es? Si las reservas de energía Están en buen estado Podemos luchar sin problema Pero si empiezan a agotarse Será mejor huir A ver Los rojos la vida Supongo Fin del turno No quiero finalizar el turno Roba dos cartas Cortas de arma Causa un 100% Del daño de arma ¿Cuál es mi daño de arma? 8 Ah pues este le mato ¿No? 9 daño Impacto simple Ah vale Es el escudo Lo azul es el escudo Le toca el turno a él ¿No? Ahora atacar al conserje El conserje Vale Usuario aliado Restar un 30% Del escudo Restar un escudo Están a tope de escudo No me hace falta Causa un 125% Del daño de arma 33% De dispersión Dispersión Determina la difusión Del daño Entre el objetivo Y las unidades adyacentes Con un 0% No hay dispersión Mientras que con un 100% Ocurre dispersión A partes iguales Comprendo Vale Tiene disparo disperso Ok 6 daño a este 3 a este Como mola eh Eso mola mucho Tiro doble Escudo Toma el escudito Una cosa que no sé El escudo se recarga Solo Quiero decir El objetivo recibe 33% menos Restancia al daño Durante 3 turnos Vale Para tanquear Recarga 40% Del máximo de escudos Autorecarga Pero esto es para el mismo Supongo Este es el tanque 90% del daño de arma Menos 5 iniciativas El objetivo Está muerto ya este Pum Uno menos 100% del daño de arma Marcar objetivo Le marcas Y le aplicas Recibete al daño Vale O sea Recibirá más daño 3% de foco En el siguiente ataque Contra el siguiente Cada ataque consecutivo Contra el mismo objetivo Aumenta el daño del usuario Contra el dicho objetivo Y le reduce la evasión Usario roba dos cartas Solo puedes jugar una carta Por turno Esquivado Pum Reinicio Purga todos los efectos Del objetivo Oh no está mal Esto le recarga El escudo ¿No? Recarga el escudo Vamos Va a pulear Eso me duele más a mí que a ti Vale Le toca otra vez a ella Autorecarga Usar recarga Marcar objetivo Vamos a marcarlo Ese es el rastreador El que marca La chica Reinicio Reinicio Daño Patapum Fuerte este tío Impacto simple Pum Once claro Pues tiene el daño aumentado Foco más tres Se pone escudo Potenciador de arma Usuario aliado Sentir por ser De daño de arma Durante dos turnos Pues pónselo al rastreador Potenciador de arma Como le toca a él Ah En serio No tienes ningún ataque De verdad Voy a recargar el escudo A este tío Le he puesto lo de Mejorar el arma A Rakan Tío Soy imbécil Pero está muerto ya Está muerto Está muerto De combate Uh La experiencia Ganamos experiencia Los restos de un conserje Tipo te he destruido Ah Esto no lo pedían ¿No? Es solo Era una misión Módulo núcleo De escudo Nivel 2 Eso no lo pedían ¿Dónde estaba? Esto eh Tres piezas intactas El robot conserje Model T Ah pero Tres piezas intactas Esto no es muy intacto ¿No? Piezas de conserje Ojeto de misión Ah parece que sí ¿No puedo ir aquí arriba? No parece que no A ver escaneo Tiro aquí el escane A ver Me queda poca energía Buscar Materiales de reciclaje Chatarra Se nos empieza a agotar la energía Dice No puedo ir aquí ¿Qué acciones tenemos? Por cierto Generador de energía Traje protector Generador de energía Alcance Suministra energía A las casillas cercanas Para escanearlas Ejecutar acciones En casillas potenciadas No consume energía Alcance 3 Compra generadores En la tienda Ah y vale Hay que comprarlos Traje protector Baliza extracción Entiendo ¿Qué es esto? Encontráis una consola operativa Ah Encontráis una consola operativa Espera instrucciones Recargar energía Escanear la zona Desbloquear zona Hostia ¿Para qué vale cada cosa? A ver Recargar energía Evidentemente Nos recarga Para poder mover Y hacer cosas Escanear la zona Nos abrirá el mapa Y desbloquear zona No sé qué es Voy a recargar la energía ¡Pum! Me ha dado un montón Por eso he finalizado Energía restante Emocionamiento cero Ah vale Que puedo hacerlo todo Escanear Escanear la zona Y desbloquear Bloquear zona anulado ¡Wow! ¡Qué guapo! Ya son súper grandes Los mapas ¿No? Hay muchos pasillos Sin nada Enemigos Destripador La resistencia es fútil Aparte para la lucha ¡Me está mal! ¡Dios! ¡Cuánta vida tienen! Pero al menos Estos no tienen escudo ¿Eh? Potenciador de arma ¿Potenciamos al guerrero? ¿O le metemos Una hostia de precisión? ¿O marcamos? ¡Uf! Pero es que el destripador Va a atacar ¿Eh? 7% de críticos 6 iniciativa Quita 9 No sabemos sus ataques Ni nada Vale Causa el 110 al 140 El daño de arma 5% de probabilidad De crítico Ah vale Son dos enemigos distintos ¿Vale? Uno es un zombie Y el otro es un destripador Matosalent Matosalent ¿Cuántos turnos dura El potenciador? 66% del daño de arma Durante dos turnos Eh... Póntelo a ti mismo Potencia te va ¿Lo ha esquivado? Ah no espérate ¿Qué me ha hecho? Mirada asesina Sobrecarga de dos turnos Mirada asesina Menos 25% de daño Dos turnos Cabrón Purga todos los efectos Del objetivo Podríamos utilizar la purga ¿No? Para quitarle lo malo Ahora un aliado Enesizar uno También recibe más uno De iniciativa Durante un turno Más crítico Más un turno Póselo al grandullón Va subiendo de adrenalina Mejorando Lanzar chatarra Fallo Toma Jódete Lo que no me queda muy claro Es si puedo usar Más de una carta En un turno ¿Vale? Porque por lo que veo Solo puedes usar una Declare habilidad El objetivo recibe menos Derridencia del turno Vale O sea Son más débiles Nada Metele una hostia Vamos a empezar a hacer daño Ya El que va a hacer daño Ahora es mi rastreador ¿Puedo volver a atacar? ¿Veis? Esto no lo entiendo ¿Por qué? Ah Más una iniciativa Un turno ¿Será que la iniciativa Me da Poder jugar una carta más? Qué guapo esto Mira Aliado Energizar Más uno También recibe Más una iniciativa Durante un turno La iniciativa Al cambiar la iniciativa De una unidad Puede cambiar el orden De turnos La unidad con mayor iniciativa Es la primera en actuar ¿O será que Ha sido un turno extra? Bueno Si me equivoco en algo O se me pasa algo por alto Comentádmelo Pues podríamos haber potenciado El gordete Dios Me ha quitado What? ¿Y esa hostia tan salvaje? Me hacesse a morir ahora Gracias Buenísima Hostia Vaya Dios ¿Pero y esas hostias Tío? Recarga el escudo No le puedo quitar 20 Ni de coña Eh, eh, eh ¿Qué es esa calavera? Bien Todo bloqueado Aferrar el cuello Clavar Un turno ¿Qué es eso? Aferrar el cuello Plaga 6 de daño recibido De ataques de plaga Ah, vale Los ataques de este tío Aume... Vale, vale Desactivado por aferrar el cuello Uy, que hijoputa Pues nada Aumenta el daño recibido De este tío ¿Qué es esto? Ah, impulso Espérate Roba dos cartas Y recupera un 20% El máximo de los escudos Solo se puede usar una vez Por combate Uh, podía haberlo usado No tenía ni idea A ver Si este tío ataca Creo que puedo matarle Joder Impide que una unidad Biológica Use cartas de ataque Un turno ¿Esto es una unidad biológica? ¿Cómo puedo saberlo? Matosalén Biomecánico A ver, bio de biológico ¿No? Solo puedo averiguarlo Si lo hago Tranquilizar Vale No puedo atacar Impide el ataque Durante un turno Vale Hemos ganado un turno O sea que Va a pulear Golpe provocativo Con 100% El daño de arma Usario Burla 1 Burla Las unidades que usen burla Atreven los ataques de enemigos Vale, para tanquear Mátalo, mátalo, mátalo Coño Qué guapo, tío Wow, wow Casi sube nivel, tú Componente de desecho Materiales de reciclaje Materiales de reciclaje Fragmentos de thorium El thorium es un recurso valioso Hasta un fragmento pequeño Se puede vender por un alto precio Fragmento valioso Una pila de materiales valiosos Buscar Oh, mira Compuesto de iridio Un material valioso Contrasistente a la corrosión Muy usado en productos electrónicos Wow, tío Esto es otro combate, ¿no? A ver, tendría que haber un tipo de leyenda Aquí O sea, leyenda Que me diga Qué es cada cosa ¿Vale? Yo puedo marcharme Cuando quiera, realmente Esperar cinco Esperar cinco ¿Para qué vale la espera? No sé Escaneo ¿Dónde están mis personajes? Ah, vale Han recargado el escudo, tú Cuando sales de combate Recargan el escudo Lo que miras de la salud, tío Está súper tocado el tío ¿Puedo usar algo aquí afuera? ¿Cómo recupero la salud del personaje? No puedo, ¿verdad? El tío está súper tocado de vida Voy para acá Que habrá combate o algo, ¿no? Ah, pues no Fragmento de thorium Deflectores quemados Quedaron así durante un combate Materiales de reciclaje Coger todo Ah, no hay nada aquí Aquí había algo Aquí, aquí y aquí ¿Aquí no había algo? Nos estamos quedando sin energía Vale ¿Aquí qué hay? Señal Interrogante Buscar Un arma Chascador desconcertante Arma ligera a distancia De nivel 3 9 de daño 12% de probabilidad de confundir Al atacar Uy, eso está guapo A ver, inventario Arma ligera Cuerpo a cuerpo pesado Ah, puedo equipársela Se la equipa si te da Esas cartas Impacto simple Disparo simple Tiro súbito Causa un 100% de daño A ver, man Qué guapo eso, tío Núcleo de escudo Núcleo de escudo de nivel Ah, mira Son piezas No me había dado cuenta De eso Herramienta mental De nivel 1 5 de mental Abrir fuego Usuario aliado Burla Y 10% de resistencia Al daño durante 2 turnos Esto es para el tanque ¿Y esto dónde va? Clic para ver el equipo Compatible Transmutar implante mental De distracción En 41 energía Oh, que puedo reciclarlo Vale, al tanque le puedo poner esto Que da 3% de resistencia al daño Vale, resistencia al daño Está de puta madre Lo que esto no se lo puede poner a nadie Herramienta mental ¿Qué es una herramienta mental? Debe ser algún tipo de esto Objeto de misión Y el arma se la podemos equipar A él ¿No? Ah, no puedo Pero a él sí El caso es Quiero cambiarle el arma Disparo disperso Disparo obstructor Eso me da bastante cartas de ataque Pero yo quiero darle cartas de ataque A este hombre Yo creo que con la que tiene es suficiente Lo que pasa es que esas dan Hacen 9 de daño Esta al menos te da Probabilidad de confusión Eso está OP 10 más 13 Eso está muy guapo Voy a probarla El disparo simple Es un 100% del daño de arma O sea, 9 Así que el disperso es mejor Porque dispersa el daño Tiro doble Disparo dos veces Cada ataque causa El sentido del daño de arma Voy a probarlo un turno A ver qué tal Hace más daño A ver, es que estás de nivel 1 Y estás de nivel 3 Uh Hace un montón de daño creo Entonces esto puedo Con 40 chatarra Algo así Y gano 20 energía Logro es bloqueado La vida es sacrificio 20 energía No Una pila de materiales valiosos Implante mental Voy a usar esto 100 de energía Vale Vamos aquí Estamos quedando sin energía Prozlov Invitando máquina misteriosa Bip 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 Esperando sustituto fantástico Poseéis uno ¿De qué hablas? ¿Sois la delegación esperada? ¿Lo qué? ¿Representáis a quien tiene acceso? No hablo del aprendiz de mago ¿Qué? ¿Qué? Pues marchaos Comportamiento misterioso Bip Bip ¿El sustituto fantástico Está listo para jugar? Hostia No sé qué coño hacer ¿A qué le doy tío? De que si va Verificando datos Mediante análisis V2 Bip Bip Acceso denegado Sustituto inapropiado Se convierte en sustituto fantástico Y vuelve a intentarlo ¿Qué cojones me estás container? Fuente de energía Fuente de energía Más una carta Y 25% de energizar Cada turno ¿Cómo lo uso? ¿Lo tengo ya Para haber llegado aquí? ¿O tengo que usarlo De alguna manera? Más una carta 25% de energizar No entiendo esto tío Extensor de capacidad Modificador de arma Asalto a distancia A nivel 1 5% de reciclaje Partícula de hielo cero Para servir bebidas muy frías También puede usarse Como refrigerante En los sistemas compatibles ¿Será que por estar aquí Gano más energía? ¿O? Es decir, guardé arma Arma asalto a distancia A nivel 1 ¿No? Arma asalto a distancia ¿Esto no es un arma Asalto a distancia? Cuerpo a cuerpo Ahí no va a estar Pues no tengo Ni puta idea No me vale Para ninguno de los dos ¿Dónde voy ahora tío? 320 energía Para llegar hasta aquí ¿Me voy? O sea, si me voy ¿Puedo volver en otro momento? Hostia, gasta un Skarer Super Volvamos al avance Antes de que sea tarde Pues vale Vámonos a la base Tío Volver Me he quedado sin energía En la casa de empeños Podemos rellenar las reservas Por un precio razonable A ver Llenar las reservas Energía 95C Ah, pues No tengo Ah, pues puedo vender cosas ¿No? Ah, no Esto es para comprar Vender Para servir bebidas muy frías Reflectores quemados Fragmentos de Thorium Un alto precio ¿Esto es un alto precio? ¿42? 82, eh Esto debe ser muy over Pegatiros Hasta el arma del médico Voy a venderla Pues La otra a nivel 3 Ah, bueno Tengo dinero suficiente En verdad Pero a ver Material de reciclaje ¿Esto se usa aquí? ¿Esto se vende aquí? ¿Lo del reciclaje? ¿O era aquí? No Esto es para comprar Station Hall Ah, no, tío Otra vez La conversación está ¿Los materiales de reciclaje? ¿Hay que hacer algo con ellos? Analgésicos De 28 a 40 Ah, no Solo me da 40 de vida 4 de vida Perdón Esto lo cura entero, eh La cirugía lo cura entero Nanogel Voy a darle un nanogel Pues sí Debería vender toda la mierda Esta, tío ¿Ves? Material de reciclaje Reciclaje Una pila de valiosos Materiales Valioso material Valioso Deflectores quemados Objeto de misión Esto lo puedo vender Esto sí puedo Ser una energía rota Está apagada y no funciona ¿Valdrá para algo? Vender toda la chatarra Ah, vale Perfecto Te venden lo que no es esencial Llenar las reservas Ok Hostia, me está molando Podemos volver al sitio, ¿no? Última visita Si volvemos al mismo sitio ¿Estará como lo dejamos? Dime que sí, por favor Está como está Como lo dejamos, eh Pues vamos a terminarlo, ¿no? ¿Hay que seguir por dónde? Ah, mira Por aquí ¿O por aquí? Voy a seguir por aquí El problema es que no me traje nada Para recargar energía No me traje ningún objeto Para recargar energía, tío O sea, vine con lo puesto Hostia Ah, conserjes Vaya, conserjes Esos son fáciles Son unos Mindundis Búfate Búfate Babilado Uh Qué putada ese ataque, ¿no? ¿Qué os hemos tenido daño de arma? Burla Vale 90% de daño de arma Menos 5 iniciativas Vale ¿No tienen ni un solo ataque? ¿Qué dices, tío? Ah, vale 16 a 21 16 a 21 Les puedo matar a los dos Toma ya Vaya guancho, tú Me gustaría recargar el escudo De este señor Vale Ah, pero el escudo se recarga Cuando sales del combate Es verdad No me acordaba Está un poco alto La música Está un poco alta la música Creo, ¿eh? Vale Subimos de nivel Ah, nivel 2 Siento que he aprendido algo nuevo Entra en la pestaña personal de la PDA Quizás podemos desbloquear habilidades Puntos de habilidad disponibles Personal Ok Nivel 2 Ah, mira Oh A nivel 1 Marcar objetivo Tienen una Tienen un desto de talentos Ah, puedo mejorarlo, ¿eh? Dos puntos de habilidad Nivel 1 Habilidad de rastreador Siguiente rango Dos de tres Esas habilidades Vale Me da otra carta De marcar objetivo Y la carta objetivo aumenta O sea Menos 30% de residencia al daño Menos 16% de evasión al objetivo Y más Más foco Herramientas de trueque Nivel 2 de habilidad de rastreador Siguiente rango Más 8 de arma Más 8 de evasión Voy a poner herramientas de trueque Esto no puedo dárselo, ¿no? No Entonces Ahora mis armas Hacen más daño, ¿verdad? 25 de arma 8 de evasión Las cartas de arma Claro, este personaje Tenía esa Esa particularidad Que las cartas de arma Hacían más daño Golpe provocativo Siente daño de arma Burla Fortificación 8 de residencia al daño 8 de arma Residencia al daño Bueno, y arma también Subión de adrenalina Esta es muy buena carta, ¿eh? La subión de adrenalina Energizar 1 más 3 de iniciativa Durante un turno Crítico Más un turno Ah, vale Si sale crítico Le da un turno extra Es verdad 10 de médica Traje regenerador Le da más iniciativa El usuario recupera Una de salud Cada dos turnos Traje regenerador ¿Sabes? Venga, vamos a probar Con el traje regenerador Estoy probando, ¿vale? Esta primera run Es para probar cosas, tío Eh, aquí no hay nada más, ¿no? Ah, sí, que podemos ir Por la derecha Es verdad Fuente de energía Por aquí No me quedó claro Que son las fuentes de energía Más una carta Y 25% de energizar Cada turno No recuerdo Qué es eso, tío Ey Salen gusanos De las rejillas Tenemos una misión Con los intestinos De gusanos, ¿no? El combate es inevitable Porque este es más fuerte Que los demás Ah, es de nivel 3 Hay que ir a por él, entonces Disparo simple 100% del daño de arma Podríamos marcarlo ¿Lo marcamos? No, voy a meterle un Balazo en la cara Oye, ¿podemos matar A los pequeñitos? No Voy a matar primero a este, tío Buena bloqueación, compañero Tiro doble 2x6 Disparo dos veces 2x6 Disparo simple 2x6 Podemos matarle, ¿no? Perfecto Y quedan los pequeñitos Que harán mierda Eso es lo que hacen Mierda Dar por culo ¿Me ha hecho daño a la vida? Impacto simple Impacto simple Vale, está muerto Recarga de escudos Bueno, márcalo Porque no puedo hacer nada más ¿Atacas? Vale Está muerto Intestinos de gusano Vale Nos hacía falta Para una misión ¿Os acordáis? Espérate que no puede dejarme Mucho de aquí, ¿eh? Son 330 Vale 330 Vale, 330 Escaneo Esto es pelea, ¿no? Sí ¡Shalak! ¡No! ¡Shiar! ¡Onaiga! Mierda, chaval ¡Oh! ¡Mi energía! ¡Hostia! ¡Hostia! Costa de energía 100 No tenemos como volver a la nave, tío ¿A por quién voy? ¿Voy a por cobra o voy a por este? ¿Quién tiene más nivel? Nivel 1 Nivel 1 Vamos a por el pequeñín Buena Puñetazo flojo 2 por 6 Disparo simple ¿Te podré matar, tío? ¿En 8 turnos? Burla 1 Vale Es difícil tarhetear a veces, ¿eh? Bueno, bloqueado Cada turno me quita 10 de energía Yo creo que puedo llegar a matarle, ¿eh? Y volver a la nave Y comprar cosillas para 2 por 6 y 2 Esta muerda Buenísimo Ferramentas de Torium ¡Oh! ¡Celula de energía! ¡Maravilloso! Podemos seguir Celula de energía ¡Puta madre! Scanner Buscar ¿Aquí qué hay? ¿Que está rojo? Vale Gusanitos Así terminamos la misión Ah, son todos de nivel 1 Vaya mindundis Colegas ¡Pain! Adiós Adiós, amiguito ¡Critico! Logra es bloqueado No hay tiempo que perder Ey Pega tiros Con quemazón Arma de dispersión A distancia de nivel 2 9 daño 41% de dispersión de daño 31% de quemadura 31% de daño gradual Durante 2 turnos ¡Oh! A ver eso, tío Era para el médico, ¿no? Sí Disparo disperso Disparo quema ropa Esto me da 5 ataques, tío Y no se la puedo equipar A ninguno de los demás Ah, mira Ya se la puedo equipar Disparo de precisión Y disparo simple 12 a 15 8 Y el 2 A ver Wow Hace un montón de daño, eh 15, 18 Disparo disperso Disparo simple Causa un 150% del daño del arma En cuerpo a cuerpo No le afecta la dispersión Disparo quema ropa Vamos a probarla, tío Esto no sé muy bien qué es Lo de cosa mental Igual es para otra clase de personajes Vale, escáner Buscar Otra arma, tío Chascador Arma a ligera distancia Nivel 1 Bueno Vamos a coger todo Por aquí no hay nada más, ¿no? No, no hay nada más Pues creo que me toque ir Me da para llegar hasta aquí 120 Se me caerían 380 No, se me caerían 360 360 Sí, me da para llegar aquí E irme Más que nada para abrir un poco El mapa aquí Vale Son 320, ¿no? ¡Ay, mierda! ¡Qué puta! Creí que podría explorar un poquito más ¿Sabes? Una casilla más e irme ¿Y ahora qué pasa si no me puedo ir? Disparo disperso Se ha quedado uno de vida El pavo este, tío Estoy muerto Logro desbloqueado Victoria impecable ¿Eh? Módulo núcleo de escudo Nivel 1 Las habilidades de restauración de escudos Son 10% más efectivas 2% de evasión Pues... Se lo puedo poner a ella, ¿no? Y me da dos cartas, ¿no? Fortalecer escudos Usuario aliado de inmunidad A perforar Y más 3 armadura Pues esto creo que es mejor Para el gordete No sé que se lo quiero poner Se hinchará de cosas Claro, el problema es ese Las cartas que quieras O no ponerles Esto me da dos cartas Llamada a fortalecer escudo cada una Para usuario o aliados Ah, no Usuario y aliados Inmunidad a perforar Y más 3 de armadura 3 turnos Si es crítico 6 de armadura En lugar de 3 Déjala ahí O sea, pues, tío No me da para volver a la base, ¿eh? ¿Qué pasa si no llego? ¿Termino de explorar o qué? A ver, tengo dos opciones O intentar irme O terminar de explorar Voy a terminar de explorar Con dos cojones Y ya está, tío Escaneo Buscar Coger todo Me voy a ir O intentar irme ¿Qué pasa si no llega? Sin energía Está perdiendo vida ¿Lo veis? ¡Qué putada, tío! ¡Dios! Me han reventado la vida A todos los personajes Logra desbloqueado Por un pelo Me ha reventado la vida A todos los personajes Pero creo que he terminado Contratos ¿No? ¿No había terminado Los contratos? Por ejemplo El de las ¿Dónde está, tío? Esto, los gusanos 5 intestinos ¿Cuántos tengo? Ah, solo tengo 3 Qué putada, tío Hostia, me han reventado La vida Tío, ¿dónde está La mierda médica? Ah, aquí Buah, chaval 140, 330 Ufff Todo el dinero Hoy perdido, macho Vender chatarra Pues voy a vender Mierdas que no necesito Un porcentaje De que reduce Todo el dinero recibido Vale, he recuperado Parte del dinero Vale, ya tengo Las personas a tope Pues tocará Hay que volver Otra vez, entonces No me queda Muy claro eso, ¿eh? Lo de las misiones Y todo eso Tengo que volver Es que no sé ya Si tengo ya Toda la nave explorada ¿Sabes? ¿Cuánto me queda por explorar? ¿Cuántas casillas quedan? Es complicado Pero el juego me está encantando ¿Vosotros qué os parece, tío? ¿Da para serie? ¿Cómo lo veis? El juego me está fascinando, tío Es una mezcla Entre Darkest Dungeon Y Slade Spire No sé, me mola muchísimo Espero que vosotros también Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta otra